Hola chicos y chicas estamos en un nuevo gameplay y hoy vamos a jugar a que Diego Vlogs es un policía y yo soy un ladrón Como ven ya me vestí como un ladrón, tengo una casa de ladrón, todo y computadoras hackers Por lo que ya pues vamos a esperar a que llegue Diego Vlogs y lo dejo hacer su saludo lo cual no le permití hacer antes Bueno ahora si comencemos, bueno yo soy Diego Vlogs Gamer y vamos a estar en un nuevo video y bueno creo que ya lo escucharon a Alejo Gamer Y bueno vamos a comenzar, ahorita nos acaban de informar que Alejo Gamer acaba de robar mi casa y no No es broma si roba mi casa por accidente, bueno era mas porque estaba abierto Entonces vamos a arrestarlo, voy a poner la velocidad Ok entonces vamos Ay 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 no 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 imagínate me cacha, me cacha y yo morí Dale dale A todas las unidades están, bueno no todas Voy a cambiar mi casa con un pedazo Te estamos escuchando si no sabes por un sensor No esta escapando Ralfito esta escapando No me voy a escapar en Juan porque eso seria muy malo Ahí estas tu Ay no Karen, la policia, la policia No, nunca No, nunca Adios El es el lobo Persecución, persecución No El no No El Mom El Segundo 汕 Eh no Llego 46 No Debe No � Vend梨 Ven No 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 ¡Mum! ¡Te voy a arrestar! ¡Mum! ¡Arréstame, pues! Sí, Artur, que este juego es una tontería. No se puede arrestar. ¡Qué mal! ¡Ay, ya no puedo hacer nada! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Carajo, me moví! ¡Me moví! ¡Me moví, Juan! ¡Adiós, Juan! ¡No, mi hijo! ¡Qué mal! Voy a tener que escapar en mi motocicleta. Si te toca, si te toca la esposa, estás arrestada. ¡La esposa! ¡Ajá, la esposa! A ver, mira, mira, me robó un autobús escolar. ¿Qué? Me robó un autobús escolar. ¡No puede ser! ¡Tápido, tengo que ir! Ok, ya tengo todo. ¡Aleco Reimer! ¡Aleco Reimer, toma la delantera! ¡No! ¡Aleco Reimer, toma la delantera! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Quiero que se detenga ahorita mismo! ¡Ya, ya, ya! ¡Espera, espera! ¡Alza las manos! ¡Alza las manos! ¡Arriba las manos! ¡Dije, arriba las manos! ¡Ya, lejo! ¡Alza las manos! ¡Ahora te voy a arrestar! ¡Ya, ya! ¡Ahorita no puedo moverme a vos! ¡No, no, no, no! ¡Listo! ¡Ahora, ven! ¡Ven! ¡Me voy a tistar! ¡Listo! ¡No, ¿qué? ¡Alto! ¡No, no, ¿qué? ¡No, pues! ¡Aaah! ¡Y también te amo desde la casa de los tontas! Eh, mejor señor, ustedes no dan nada. Bueno, ahora vamos a llevar a Alejo Gamer, a... que es mi prima, a la casa. ¡Ya, ven! A ver, ahorita me cambio la ropa a que no... ¡Entra! ¡Ya voy, ya voy! ¡Entra! ¡Que ya voy! ¡No soy tan tonto! ¡Oye, pero no! ¡No puedes! ¡No! ¡No! ¡Simplemente me puedes preguntar por qué robé todo eso! ¡Cierto, cierto, cierto, cierto! ¡A ver! Estoy grabando. Dime, ¿por qué robaste? Sí, estoy en la cárcel. ¡Sí! ¡Dije que no! ¡Ah, qué pasa! ¡Dije que no! ¡No hables en teléfono! ¡Ya! ¡Ya, dime por qué robaste! ¡Oye, ni siquiera te pusiste trabajo de... de policía! ¡Qué importa! ¿Por qué robaste? Espera, perdón, pero a mí me gusta... Si no entiendes el trabajo, yo creo que no es un policía, así que te vas. ¡No, no! ¡No! ¡Oye! ¡Me voy esposado! ¡Oye! ¡Arriba la pierna! Además, adivina qué. ¡No, porque si no eres... si no pones... ¡Ya, ya, ya! ¡Ok, ok, 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 ok! Mira cómo me escapo. ¡Suato! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ven! ¡Ahorita mismo! ¡Ya, ya, ya! ¡No entiendo! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ya, ya, ya! ¡A la cárcel! Mira cómo haces los manos. Ya mataste a la madre. ¡Ataque! ¡No, no, no sé! ¡Ya, a la cárcel! Después vas a tener un segundo de risa. Ok. Ya pasó el siguiente día, puedes salir. ¡No, necesito que se haga de día! Entonces toma tu comida. Espera un ratito. ¡Por aquí! ¡Por acá! ¡Listo! ¡Dale unos taquitos del pastor! No. Toma. No. No preguntes de dónde saqué la carne. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡En el suelo! ¿Qué no ves? ¡En el baño! ¡Está ciego! ¡Está ciego! ¡Ay, este policía! ¿Qué le pasa? Ya me estoy comiendo la comida. Muy lentamente. ¡Listo! ¡Se acabó el tiempo! ¡Hora de receso! ¡Nunca! ¡Vuelve! ¡Rápido! ¡Oye! ¡Ni siquiera he dormido! ¡No importa! El video se va a hacer largo. ¡Ven! ¡Ya! ¡No! ¡Ya, ya, ya! ¡Salgo, salgo, salgo! ¡Salgo! ¡Mira, mira! ¡Mírame como! ¡Salgo! ¡Tengo que ser un policía malo para que... ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Mira, mira! ¡Ya, vengan receso! ¡Tengo! ¡Salgo! ¡Qué un saldillo! ¡Listo! ¡Un área de niños pequeños! ¡Ya! ¡Puedes jugar con esta pelota que está así! ¡Me la puedes ver! ¡Ahí! ¡No la revientes! ¡Pero si no, no puede botear! ¡Ni! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Es hora! ¡Ya, es hora! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Se escapó! ¡Un par de fallos técnicos! ¡Adiós, Dieguita! ¡No! ¡Seri! ¡Ay, renuncio! ¿Cómo vas a renunciar? ¡Mi autobús! ¡Mi autobús! ¡Mi autobús! ¿Sí, sí, sí? ¿Quieres romantirla, Diego? No, no me quiero romantirla. No, pues no tiene. ¡No! A ver. ¡Ya sé! Oigan a todos los chicos que estén viendo esto. ¡Me regalamos mil robux! ¡Me voy a comprar el premium de Brook! ¡Ay, no es cierto que tengo 27 robux! ¡Cierto que tengo 7 robux! ¡27! ¡Mira, mira cómo un autobús se va a chocar! ¡A los primeros 500 que den su ley les regalamos un millón de robux! ¡No! ¡Sí! ¡Un millón! ¡Oye, mira dónde estás! ¡Oye, abre la puerta! ¡No quiero hacer alguna! ¡Tengo malas noticias! ¡Alejo gamers escapado de la calle! ¡A ver, voy a ir a las noticias! ¡Un millón de robux! ¡No siquiera sabes decir robux! ¡Robux! Ok, ahorita mismo se acaba de escapar un ladrón muy buscado. Entonces voy a decirlo en las noticias. ¡Ay, no es verdad! Aquí nos informamos, soy el serfento, soy el capitán policía Swats y les tengo que decir que un ladrón muy buscado acaba de escapar de la prisión. ¡Al viejo gamer! ¡Ah! ¡Acabo de estar aquí! ¡Pasen! ¿Por qué no mueres? Porque tengo un chaleco antibalas. ¡Wip! ¡Wip! Te doy con el taser. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, te estoy dando con el taser! ¡Mira! ¡Te estoy dando! ¡No! ¡No, no, no! ¡Donde ni siquiera apuntas bien! ¡Apúntele bien! ¡Pam, pam! ¿Por qué la trae bien? ¡Oh, la madre! ¡Pam! 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 ¡No, en serio! ¡Ya me cansé! ¡No anuncio este trabajo! ¿Y si hacemos una parte 2? ¡Sí, vamos a hacer una parte 2! Y espero que les haya gustado este video. Si es así, dejen su like y suscríbanse para más contenido al canal. ¡Bye, bye! Lo mismo digo yo. Yo creo que... ...